¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Un superelencazo en este nuevo proyecto. Pues ahí estamos arrancando, muy contento con la participación de este elenco, de los actores, de todo el equipo que está participando hoy en el arranque de Salmado. Muy, muy contento. Están pensando en un elenco muy importante, ¿no? Grandes actores de trayectoria. Pues mira, sí, se dio la oportunidad de poder conjuntar a diferentes actores de mucha experiencia, de mucho tiempo y que han tenido una larga trayectoria en la industria del entretenimiento y de la telenovela. Y bueno, pues contento de poder contar con ellos para poder hacer esto. Señor, una pregunta obviamente que se le ha hecho, ¿no? ¿Cuáles fueron las cualidades que vio a Lidia pese a que trae todo este enrollo con el fotógrafo? Mira, hicimos diferentes castings, diferentes pruebas y bueno, lo que nos gustó de ella, lo que vimos en ella, pues obviamente es parte de su carácter. Parte de su físico y bueno, pues tomamos la decisión de trabajar con ella, ¿no? Claro. ¿Y cómo también reuniste al demás elenco? Bueno, tienes a Marjorie y Marlene. Sí, mira, o sea, hicimos diferentes pruebas. Estuvimos hablando con diferentes, con un diferente talento. Parte de lo complicado era poder conjuntar ciertas agendas. Se pudo lograr y bueno, pues la participación de Marlene Favela, de Marjorie, de Eduardo Santamarina, que con él vuelvo a trabajar después de Rubí, hace mucho tiempo, es alguien que le tengo mucho cariño. José Ron, también es alguien con el que pues haya trabajado otras veces. Con Marjorie es la primera vez que voy a trabajar. También está Alberto Estrella, Asela Robinson, Kimberly Dos Ramos, Laura Carmine, con el negro Araiza, que con él es la primera vez que trabajo, aunque somos amigos de hace muchísimos años, Cecilia Gabriela, Sergio Basáñez. Vamos, muy contentos. La verdad creo que hemos podido convocar y traer la participación de gente muy profesional, de gente con mucha experiencia y que creo que van a hacer un gran trabajo. Bueno, señora, ¿y de pronto sí se arriesgó un poquito con lo que decías en un momento respecto a la situación de la señora Livia, con todo lo del fotógrafo, toda la demanda y todo esto que se hizo, todo un escándalo? Mira, la realidad es que no, o sea, pues es algo que no conozco, no estoy al tanto de eso, ni es algo que a mí me compete realmente, ¿no? Hablo, trabajo con un actor y la parte de sus vidas personales, saben que siempre me trato de alejar de toda la parte de chismes, porque pues no es a lo que yo me dedico, sino me dedico realmente a hacer la parte de producción y bueno, esperemos que todo eso pueda terminar. Señor, usted que es todo un profesional, de alguna manera, ¿esto influye? O sea, de verdad que de pronto a lo mejor Livia, Omar, Yori tengan, pues esta parte, ¿no?, de los escándalos, ¿influye el éxito de una telenovela? Mira, la verdad, la verdad no creo. O sea, entiendo que a veces se aprovechan ciertos escándalos o diferentes gentes aprovechan escándalos, pero a mí nunca me ha gustado. O sea, nunca me ha gustado basar mi trabajo ni el trabajo de la gente con la que participo en base a escándalos o a su vida personal. Creo que eso es totalmente aparte. Yo creo que el trabajo está en lo que uno hace en la pantalla, el trabajo está en lo que uno hace en su actuación, en su interpretación, y eso es lo que vale la pena. Incluso, por ejemplo, en el caso de Marjorie y de Marlene, en el pasado tuvieron a lo mejor diferencias y ahora son muy buenas amigas, ¿no? También pasa eso. Pues mira, yo creo que lo importante de esto es que hay la posibilidad de conjuntar el talento de gente que tiene una trayectoria y que se van a poder enriquecer mutuamente en el momento de estar en escena. Yo creo que el beneficio último de todo esto es el auditorio, es el espectador. Y poderlos conjuntar, pues qué maravilla, ¿no? O sea, no había habido los tiempos antes o no se habían dado los proyectos. Este es un esfuerzo muy grande de Televisa realmente en poder conjuntar a un elenco tan fuerte por el presupuesto, por las dificultades que hoy presenta esta circunstancia en la que estamos viviendo del COVID para poder trabajar. Pero pues no se ha escatimado el recurso, se ha puesto todo el empeño para poder lograrlo. Y yo creo que todo el elenco que está participando está entregado en esa circunstancia. Yo creo que ahorita toda esta parte de los chismes, de los dinos y directos, pues creo que van a salir sobrando. Yo creo que hoy lo que más necesitamos todos es poder hacer nuestro trabajo, hacerlo de la mejor manera y poderle brindar también a la gente entretenimiento, esparcimiento, poder ayudar en estos sentidos de lo que estamos viviendo, ¿no? ¿De qué habla la desalmada y los capítulos? Por eso escogí esta historia. La desalmada es una historia que se desarrolla en el campo, en haciendas. Yo creo que ahorita poderle también llevar a la gente imágenes de campo, de aire libre, de toda esta circunstancia de encierro, creo que va a ser algo agradable para poder tener en casa. Y es la historia de una mujer que viene a buscar justicia después de un maltrato que ella tiene en su vida, ¿no? Que es el caso de Fernanda y viene en la búsqueda de recuperar parte de sus tierras que se haga justicia para su familia y su vida. Claro. Oiga, señor, y pasando un poquito a otros temas, a Sofila B.